Hola a todos, aquí es la parte 8 de Daylight DLC de Follow It Y bueno gente, vamos a seguir ayudando a los hijos del sol Luego de haber reunido con la madre en persona De un otro modo, no quería que lo bautizara Sino más que nada, quería conversar con ella Para saber todo esto y la verdad Pero bueno, ella lo bautizó, lo único que le interesó Y bueno, estoy en su club básicamente Ahora soy un maldito... Bueno, sigo siendo Crane Ahora la verdad no sé a dónde ir Creo yo que hay que tirarse Yo creo, a ver No sé qué va a pasar ahora porque el vehículo se me aleja bastante Esperemos que ahí en esa casa sea un refugio Eh, me ha parecido otra misión secundaria en que tengo que hablar con Hasil Pero también tengo una principal Que es, eh... Ayudar Oh, qué bien Vale, eso no lo esperaba, eh Vale, sí, hay que irse en el vehículo, eh ¿Aquí no hay un refugio? No Vale 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 ¿Esto por qué me atacas si soy inmune? O sea, voy a suponer que estoy camuflado Uy No, por favor ¡Ayúdenos! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah! Sorpresa, sorpresa, hay un sobreviviente acá Crane, creemos que un avión podría haberse extrañado cerca de aquí Sí, lo he visto caer Deberíamos comprobar si hay supervivientes Podrían venir del exterior de la zona de cuarentena Vale Crash Boom Bang Modo de historia Gracias Muchas gracias Pensábamos que íbamos a morir Lo siento No podemos darle nada por habernos ayudado Pero Siempre podrá refugiarse aquí Tienes mi palabra Gracias Muchas gracias No hace falta que me dé algo nomás Puedo buscar afuera, así que no te preocupes Tú y tu pareja Sí, pareja Pueden estar aquí a salvo Lo que sí estoy agradecido Es que sea un refugio Porque podemos llamar al vehículo Cuando llamar Vamos a activar esto Esto no funciona Estaré arriba, ¿no? No sé si tiene segundo piso acá Este es un baño Su habitación Aquí no podemos salir Porque la gracia es que ¿Va a dónde? Aquí Bien Aquí hay que salir Carajo Ahí Los techos Lo complican un poco Vale, vale Utilízate Aquí Bien Otro refugio más Perfecto Ah Espera un segundo Vale Necesitamos combustible Ay, vacío Vale Ah, odio Ay no ¿Qué he hecho? Ahí Vamos a cambiar Cuatro ruedas Está bonito Y vamos a cambiar El muñeco cabezón Un viejo recuerdo Ahí Un viejo enemigo Oh, muy bien Ok Misión Reunión ¿Dónde creste está? 900 metros Está más cerca Hasta que hablar con su tío Vamos para allá Espera un segundo Ah, ¿Dónde exactamente? Allá Tenemos que irnos por acá No, a ver No quiero perderme Ya que se lo que he hecho No sé Vamos 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 Estamos bien Sí Ok 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! Sí... ¡se mamo eh! ¡Me hizo borsa! Mmmm... Lo seguí derecho el march... ¡Pero esta misma pista! Me voy un poco más rápido por la máxima velocidad Ah, de hecho vamos a como 60 o 70 km Sube un poco más doble Por este lado Oh, 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 oh Esto era puro atroz, mira Dale Ya que sigue derecho, no me... de esta pista Vale, que la sufrimos con... Vamos Vengo acá a hablar con él directamente Bien Colección de armas de un granjero local Expuesto en el museo de Jarrac Por no sé qué Me llevo toda la vida en lunía Así que cuando creé esto que vale muchacha Respondió Cuando le pregunté cuánto dinero podría darle Por su colección de armas del salvaje oeste Algunas de las armas Trate del siglo XIX Pero aún así está casi perfecto De todo modo Me duda es por qué no pienso venderlo Ya poniendo fin nuestra entrevista Tiempo que estaba en botella Y que vacía contra la mesa No me sorprendió ya que la gente del lugar me había Avertido sobre su alcoholismo Pero me alegra que solo se había conocido a tipos Sino también de haber visto colecciones de resolventes y escopetas Por la que se había hecho famoso Y la colección también se hará famosa Pues se ponga el mundialmente conocido museo de Jarrac Desde el 1 de julio hasta diciembre Y la dirección del museo Espero que la primera tarde de entrada Desagote en cuestión de minutos ¿Nos vendría tan bien todo eso? Hasid, ¿qué es eso de la colección de armas? Ah, sí, es algo de lo que debería haberme ocupado hace tiempo En la ciudad vivía un hombre que se llamaba Adam Algo excéntrico Pero le caía bien a todo el mundo Sobre todo cuando andaba pedo Pues resulta que tenía una enorme colección de armas Era famoso por ello Y era bueno con sus preciados revólveres Pero luego empezó a hacerse viejo Y se volvió paranoico con que alguien se los iba a robar Cuentan los rumores que cuando murió Encontraron la casa totalmente vacía Y ni rastro de las armas ¿Pero qué tiene que ver este alfanje en toda esta historia? Ah, pues que Adam era muy astuto Hace años se hizo con el alfanje de mi abuelo Y no hubo forma de que me lo devolviera Solo espero que si de verdad escondió las demás armas por ahí El alfanje esté entre ellas Muy bien Tengo que hablar con él De otra cosa, amigo Voy a apagar La maldita radio Y quiero hablar contigo ahora ¿Por qué ahora no me deja hablar? Ahora sí Va, tengo que activar la misión Un mensaje muy críptico, Hasir No quería entrar en detalles por radio Uno de los hombres del pueblo ha muerto por beber agua intoxicada Lo siento Sí, todos lo sentimos Era militar y pidió que repartiésemos sus pertenencias Lo único que nos queda es esta tarjeta No sé para qué sirve Es una llave magnética capaz de abrir cualquier cosa del ejército con cierre electrónico si tiene autorización Bueno Toma Quédatela Quizá te sirva Además nosotros no sabemos dónde hay que usarla Gracias, Hasir Llave electrónica militar Pero aquí te llave electrónica militar Llave electrónica militar La llave electrónica militar sirve para que Arcones con suministro militar especiales Diseño que puede ser coerciales para la supervivencia Lo desencontrará en el partido por todo el campo Oh, ya Y son de color verde y así Vale Podemos hablar con él de nuevo, eh Todos lo hemos visto La madre te ha aceptado entre los seguidores Por lo que debemos aceptarte en nuestra comunidad Te damos la bienvenida a los hijos del sol Gracias, Hasir Vale Y ahora La reunión La búsqueda del tesoro Ver la casa de Adán Comprar el lugar donde ha enterado el avión Pregúntale a Hasir qué ha ocurrido Ven, tenemos que elegir la opción de esa misión Para que, digamos así, se active Y pueda hablar con él Hasir, ¿qué pasa? Hijo, sé que estás en mil cosas a la vez Pero tengo que pedirte un favor personal Claro, ¿qué necesita? Siento pedírtelo, pero Yo no duraré nada ahí fuera Es sobre mi hija Creo que se ha escapado de casa ¿Qué es Gis? ¿Se ha escapado? ¿Por qué? Buena pregunta Nunca he logrado saber lo que le pasaba por esa cabeza loca ¿Tiene alguna idea de a dónde podría haber ido? Solo se me ocurre la casa de Osan Eran íntimos El novio, ¿no? ¿Era eso sobre lo que discutían la primera vez que vine? Niñato estúpido Ese no sabe ni lo que es trabajar No respeta a sus mayores Siempre con esa sonrisa de idiota y la gorra para atrás Tranquilo, ya la busco, no se preocupe ¿Y dónde vive el tal Osan? Vive en una granja cerca de Oasis Y... Gracias Siento tener que pedírtelo Y... Si la encuentras Dile que venga a casa, por favor Se escapó ella Bien Ahora, la pregunta es ¿Cuál de todas estas misiones está más cerca? Nadie es sobreviviente acá ¿Podemos hablar con él? Es superviviente Son interesantes las conversaciones de ellos, ¿eh? Ah, el señor Kryn, ¿verdad? Es usted una leyenda, ¿lo sabía? No había conocido a nadie que se hubiera ganado la confianza de los hijos tan rápido como usted Se han mantenido en la sombra desde que el gobierno prohibió todas las sectas religiosas ilegales en el país ¿Las prohibió? ¿Por qué? Hace 50 años hubo una masacre y se desató el caos Tuvimos que actuar rápido y no teníamos ni idea de qué había que hacer Por aquel entonces yo estaba metido en política, pero no era corrupto No era corrupto Yo voté en contra de la locura, pero nadie me hizo caso Se rieron de mí, les echaron la culpa a los hijos, pero yo sabía que se equivocaban Mi madre se crió aquí y en su vida dijo nada malo sobre los hijos Cuando lo perdí todo, vine aquí y los ayudé a crear una especie de sociedad protectora Mantenían sus rituales en secreto, no aceptaban a nadie de fuera Y durante mucho tiempo me sentí traicionado, señor Kryn Los ayudo a sobrevivir y van y me cierran sus puertas ¿Cómo fueron capaces de hacerme algo así? ¿No le aceptaron en el... en el grupo? No, ya se imaginará lo traicionado que me sentí Pero ahora, ahora que el gobierno no puede proteger al pueblo Los hijos han resurgido y con más fuerza que nunca Y después de tantos años no se han olvidado de mí, señor Kryn Estoy a salvo y con ropa y alimento de sobra Me dan todo lo que puedo necesitar Ojalá pudiera decir que bien está lo que bien acaba Solo espero que vivamos para ver el fin de esta locura Ven que me parece interesante Las conversaciones con ellos Que aparecen aquí los sobrevivientes Muy interesante Le he tomado la llave No sé si será Tartamudo O puede que sea otra persona Está más cerca... No estoy allá... vale Entonces vamos a la misión de rescatar a la hija de... A la hija de Hashim Vamos por allá Aquí mi auto, eh Mal estacionado, pero no importa Voy a ver ese Vamos a escupiré No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hermano, cuenta que se ha observado recientemente un extraño fenómeno En un parado entre dos puentes junto a la bahía Nos gustaría que lo investigara Y nos gustaría que lo resolviera cuanto antes Es un uso, un uso importante ¿Eh? ¿Alguien quiere tocar? En un par de minutos recojo mis juguetes y me voy Luego desaparezco Vamos, deprisa Vamos, deprisa Vamos, deprisa Todo o no? Muy bien Boca, vale Hay que buscarla a ella No hace falta despejar todo A ver Esto que distrae mucho Puede estar en cualquier parte Ay no No puedo cerrar la puerta Puede estar la niña Por acá Por lo sino No es muy buena esta arma Vale Va a estar aquí yo creo Ahí está Trofeo de carreras Normal Esta es la difícil Bien Vale Me lo llevo igual Porque así lo puedo vender Se me da cuenta que el azul Hace más daño Que la naranja En este DLC Pero se entiende a la vez Porque este juego Este DLC Perdón Se ha notado bastante El tema de la dificultad Los niveles Mucho más altos Mucho más difícil ¿Dónde puede estar ella? O ellos Puede que estén juntos No tengo idea Y aquí entra primero En la casa Luego ahí Luego la La de fondo No creo que No creo Máscara Vale Vale no Ay no Vale Bien Conseguí una maldita Máscara Está bien No lo corte ahí Vale ¿Dónde puede estar ella? Aquí arriba No Hay que buscar bien Me así me está anocheciendo Ya A ver ¿Habrá dejado algo? Lo habré llevado En otra parte Después que esté aquí Aquí no está ¿Se imaginan? Lo tengo que despejar Todo No creo A ver Yo creo que sí A ver Me parece ser que está ahí arriba Lo dudo Lo dudo Pero Vamos por ahí arriba A ver Vale no Creía que tenía que No sé si tendría esta habilidad Para el Poe Ya Vale Quiero que subas Gracias Gracias Va no deja No deja No deja A ver No No tengo idea no tengo idea encima acá no es una zona segura si eso de noche, oh mira bandera vale uno de esos tres lugares debe estar ahí ay no, no de nuevo que aprieto apreté varias veces el R1 a ver ay dios donde esta la niña de verdad y en un mal momento viejo que no puedo cerrar yo quiero que llama la atención esta todo abierto aquí ya esta abierto ya la puerta principal de acá al menos no encima ahora que es de noche es probable que me enfrente con él así que me llevo la escopeta de verdad donde esta ella? oh vale hay que encontrar estos cadáveres para ver si ella o él gracias Ozan gracias por haber dejado que nos quedáramos aquí tanto tiempo pero ahora los vamos ya hemos recogido y creo que lo llevamos todos vamos a irnos del campamento de la orilla de dirección a la jarra yo intentaré ponerme en contacto contigo gracias por todo se va la ciudad no quiere ir a la ciudad de Farra ¿eh? no quiere ir a la ciudad de Farra ¿eh? Es una locura A ver si está en el campamento ahora que me costó de contarlo o si no tenía que ir a donde ir Tenía que conocer los cadáveres No, tiro el reflejo Vale No, aunque sea de día no más Hoy 10.000 Aquí el tema del... ¿Cómo se llama? El rango de supervivencia Hubiera subido mucho más rápido Y más fácil Porque cuando iba a las cuevas Me daban... Más de 20.000 A ver, ¿qué vendes tú? Mmm Más... Morado, escopeta, semi-automático 700 y algo Entonces es semi-automático Ahí nomás La hecha ni lo ocupo, así que No quiero comprarlo Vale Vale A ver Vamos a vender esto Esto Sí Y nada más que eso No, de hecho Vamos a vender... No, no, no Vamos así nomás Vamos a buscar al niño Oye Oye, por cierto Voy 90% progreso, eh Y yo me pregunto... ¿Me falta poco? Me ha de faltar poco, ¿no? Eh... Mi vehículo, aquí está Espera... Ah, no Ah, espera Vamos a repararlo, eh Vamos a repararlo, eh Vamos... Ahí el vehículo Ah... Eh... Por... Ah, no De hecho, no te logro Ah... y le debes saltar con el vehiculo aca pero habia tanto espacio aqui hay un jefe ahi ahora aparece de forma aleatoria lo recuerdo si el habia dicho o no parece que si oh que bien vamos uff 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 que rote esta escopeta este mapa muerete hay que irle la escopeta bien 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 vamos a ver si esta en este acampamento eh puede estar en cualquier parte o puede que no este puede que este por aqui en el refugio que que hay zombie que que hay zombie ese es el otro problema a ver no esta aqui puede estar estas mas por aqui no creo esta todo vacio aca no 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 aqui aqui parece que no puedo entrar o si por aca no no puede estar ella niña niña problemática eh que la ciudad esparra eh que locura me se no 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 a ver Debe estar aquí adentro, ¿no? Pero es como un baño, ¿no es cierto? ¿Dónde está? A ver, arriba. No. ¿Dónde? ¿Allá? No. Bueno, quiero perder tiempo ahí. ¿Dónde puede estar? Aquí no. Por acá ya la brilla. Ay, me estoy preocupando. ¿Dónde está? Últimamente me está costando mucho encontrarlo, ¿eh? A ver, ¿por acá? Cerrado. ¿Dónde está la línea? De verdad, me estoy dando mil vueltas. Ah, ¿y los cadáveres? ¿Puede que hay cadáveres por acá? Una carta, algo así. ¿Por aquí? Aquí está. Aquí estás. Me alegro de... de verlas a las dos, vivas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has atravesado ese infierno? Yo podría preguntarles lo mismo. ¿En qué estaban pensando? Cuando llegamos solo había un par de mordedores deambulando por aquí. Sí, pero luego aparecieron unos bandidos y empezaron a disparar. Y de pronto todo se llenó de no muertos. Ya, bueno, pues ahora toca volver. Tu padre está preocupado por ti. ¿Eh? No vamos a volver. De eso nada, Kai. Eso no es decisión de mi padre. Es que, de verdad, sabía que eras cerca, pero no pensaba que estuvieras loca. Nos vamos a Harran. Dara y yo queremos vivir nuestra vida. Pero escucha, en Harran corren el mismo peligro que aquí. No pienso pasarme la vida encadenada a la pierna de mi padre como si fuera un pinche perro. Pero no puedes. Kai, por favor. Te dije que un día te pediría un favor. Pues hoy es el día. Necesito que nos ayudes. Sabemos que Harran es peligrosa, pero este sitio nos está matando. Tú acabas de llegar. Imagina vivir aquí. Imagina vivir con esa gente. Imagina hasta qué punto te hartarías. Hay un túnel no muy lejos de aquí. Un camino hasta la ciudad. Allí es a donde vamos. Muy bien, muy bien. Pero antes necesito comprobar el túnel. Prométanme que no saldrán de aquí hasta que les diga que es seguro. Lo prometemos, Kai. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo que ella quiera, por decirlo así. Siempre la han tenido ahí encerrada. Llega un punto ya que... Que ya se cansa y ya se quiere ir. O quiere salir al exterior. Otro jefe ahí, pero no voy a enfrentarme. Está asiento y algo, así que está cerca. Vamos para allá a pie nomás. Esos jefes son bastante duros, de verdad. Quiere salir del infierno y entrar a otro infierno. Básicamente. Ahí tenemos que revisar todo. Ah, y aquí donde había... Me enfrenté de esta cueva perfectamente con esa criatura. Aquí tiene que matar a dos. Compone el túnel de... Ay, Dios. Para... Hay que comprobar todo. Aquí hace el spawn. Aquí debería regalar más cosas en vez de dos, eh. O uno, o dos, o tres, o cuatro, así. Dale. Oh, mira. Este es el edificio. Bien. Dale. Esto podemos venderlo. Vamos a comprobar. Vale. Es que soy Crane. El camino hasta la ciudad que pensaban usar estaba hasta arriba de coléricos. Ay, cabrón. Bueno, ¿y ya no están? No, los he eliminado. Ahora debería ser seguro. Vaya. Gracias. Puedes en marcha. Bien. Pónganse en contacto conmigo cuando estén a salvo en el túnel. ¿Entendido? No le diré nada a tu padre de momento. Por si cambian de opinión. No vamos a cambiar de opinión. Pero sí, te llamaremos. Lo prometo. Así que se vaya. ¿Será la última vez que la veamos? Lo dudo, la verdad. Porque van a jarrar. No van a salir de todo este infierno, ¿no? No, se va a otro infierno nomás. Y cuando vean la realidad. Quizás vuelva. Todo depende si salen vivos las dos, ¿no? Salir vivo va a ser complejo para ambas. Tenemos dos... Busca de tesoros. Vea la casa de Adam. Esta no me siento y tanto. Y... Esta a dos kilómetros. Vamos. Hacer esta misión... Eh... Secundaria. Vea la casa de Adam. Hacer este largo, eh. Muy bueno. ¿Tenemos la misión principal acá? No Quiero subir el nivel más rápido Estos apoyando a zombies, subo el nivel más rápido con el vehículo Necesito ayuda, hay un montón de insectos hasta mi puerta de caza, y estoy solo Vale, a ver, a ver si puedo bajar con el vehículo aquí ¿Por acá? No hay de verdad No hay de verdad ¿Qué más? ¿Puedo seguir los topitos? No En fin o más Vale Ah, de vera, vamos a ver si podemos usar esa tarjeta No hay de verdad ¡Kaé! ¡Soy Eski! ¡Estoy en el túnel! ¡Venlo antes que puedas, por favor! Ay ¿Será con tiempo o no? Vale, ¿dónde está esa maldita tarjeta? Es que no llamaron antes Vamos a ver Apunto llegar al nivel 21 De la agilidad Lo hizo igual toda la puerta Por si acaso Aquí Esperemos que no se active la alarma Voy con una forma de acceder al apartamento de Adam Me ha ido a la cabor, si acaso Por acá abajo no No salen de la nada Másima tampoco Hombre, odio cuando hace eso Cuando no se agarra Por el techo no Por aquí tampoco A ver Por la puerta no Pero aquí creo que tampoco Si, a ver Por acá arriba Entonces por qué Tengo que abrir acá No entiendo acá La verdad que no entiendo Acá Como si ahí Podría Poder entrar al departamento De Adam Pero no veo la forma de entrar Es que parece el mapa Como verán aquí marcado Ay Dios Este video Ha sido de De puro No veo la puerta La puerta nomás Si sabe Que hacer No veo la forma de entrar Tampoco Ni arriba Ni por acá No No sé Ay Dios Era obvio que era acá Pero no lo encontraba Viejo Estaba bien Cubierto Y estaba camuflado Hoy no sea así Justo De ahora que tengo Un punto de habilidad Tremenda espada Para eso No deja agarrarlo Está vivo Hay que revisar Bien este juego Puede estar Arriba Abajo El tema De cómo Contrar una Entrada O algo Por el estilo Encontrar muchas Cosas Aquí A ver Por ahí No deja Tomar Pero No importa Una pieza De metal Por acá Por acá Vaya secreto Acá ¿Esto era Vivo? No No sé si la mataron O se mató O se mató ¿Por dónde? Por acá No lo había visto Más cuerdas Más cuerdas Más cuerdas De este pequeño Buscaste un tesoro Oculto Para que Obviera el tesoro Que buscar Alguien tenía Que esconderlo Así que Me ocurrió Un juguetito He dejado pista Por este lugar Que te diviertas Ay Dios De verdad Es lo más fácil Bien Uy ¿Por qué? Ahora veo Sí No lo dejó fácil Estoy lleno De alimentario Esa tatua Profeo de carrera Coleccionable Investigar He vuelto a perder Las lentes de lectura En serio La próxima vez Que lo encuentro En el melotato De cuello Con los cintas De los zapatos Bueno No sé Que sea la necesidad De los zapatos Y si pruebo Con crío O algo así No es lo que busco Vale Esa es la puerta Principada O la trasera Una de dos Hay muchas cosas Para lootear No café Vale Lo dejo divierto Por si acaso Acampaban familias Pero en mitad De la noche Se produjo Un desastre Y como descubrieron Los campanitas En esta pequeña Isla Pedregosa Se alejaba De numerosos Nidos De bifoni Cuando uno De los campistas Salió del campamento Para vaciar El hijo Molestó Los peligrosos Insectos El chico Murió De un shock A la No sé Qué Está claro Que esta maldita Plaga No ha afectado A los insectos Locales Esta mañana Me he encontrado Los despesas Plagados De hormigas Y lógicamente No tengo forma De ir a ninguna Tienda Por el insecticida Aunque bueno Tampoco hubiera tenido Si hubiera podido ir Estoy enfadado Que me dan ganas De comerme Esos putos Bichitos Esto no me da Ninguna pista Tengo que contar Las malditas pistas Las visitas Feroz Solo se puede hacer Una cita De luna Viernes El 9 al 12 Queda prohibido Tomar fotos Con flash ¿Esto era el caballo Azul? No hay forma De averiguar Cómo se llama Esa maldita isla Por aquí Todo el mundo Se llama Isla rocosa Como si no Necesita un nombre Supongo que puedo Apuntar como Isla rocosa Fuera Si no hay Quien lleve Un registro Esta nota Aquí Les voy a contar Una historia Una historia Triste que aterra Sobre el cuerpo De que aún vi O pusieron Dos metros Bajo tierra De noche Salieron cavar Muy profundo Cavaron en el cuerpo Y que allí Había de algo Suyo De póngaro Creo que voy a tener Que ir al cementerio De noche Genial Un pozo De los deseos En el interior De una cueva Camuflada Con el entorno No hay quien lo entienda Y una misión Salió ahí El mercado local Tiene alquiler Para los hemorroides En oferta A ver si me acuerdo Al comprar Próxima vez Con esto No voy a ninguna parte Me faltará el este ¿Verdad? Corra muchacho Corra Aunque no pueda escapar Un fantasma del pasado Dispuesto a hacerle fracasar Lo último que vieron Fue el más lejos De una luz Que sobre el agua Proyectar su reflejo Volaron en el volar O por primera vez En su vida Era libre libre De los tormentos Del pasado Volaron en el volar O por última vez En su vida Era libre libre De los tormentos Del pasado Bueno Necesito un sitio Para observar el mar Desde lo alto ¿El faro? O sea que salió Otra misión también Déjeme revisar Esta habitación Otra vez Sale Lo del postre Pozo de los deseos Relación con los hijos De sol No hay duda Que tiene que ver Con la estatua gigante Pero hay un significado Más profundo Alguna conexión física Debo seguir explorando La estatua Esa que vimos delante A la cuadra Conoce por aquí Como el pozo De los deseos Simple vista El nombre Tiene aún menos sentido Que de la isla rocosa Pero supongo Que la presencia De la estatua gigantesca Tendrá algo que ver ¿Será que activamente Tenía la costumbre De pedir un deseo Y la bendición De la estatua La boca de tesoro El pozo de los deseos Diseños Filo goteante Un hombre de la tabena Loca Creo que familia Notarton Ha aceptado Encargarse De mi exploración En el cementerio Por un suculento Precio Calo No me queda Más opción Que pagarle Y esperar Que vuelva Con vida Creo que era eso Me recuerdo Del límite Mi paciencia Que ha cortado Conducto Gaste De mi casa A sus instalaciones Los pisos Son mis reposterios Algunos Por acá Que se haya fugado Al medio ambiente Del camino No tengo la intención De pagar Esta factura Te mostró Se disculpa Por los groseros Pero se le puede Meter por el culo Atentamente He encontrado Otra referencia De faro Seguro que podía Averiguar Se construyó En 1347 Pero se derrubó Durante una tormenta En 1462 En la cual La reconstruyeron Me pregunto Si se conocerá Una de las estructuras Original Aunque igual No es que tampoco Cuento con el equipo Necesario para escapar ¿Este no lo leí? Por muy poco Que me entusiasme Puedo que tenga Que acceder A ese meteor De forma caletina Algún malo Alguno cada vez Dado detrás De la región No sé Cómo voy a emprender La tarea Sobre todo Con la situación Actual De noche ¿Qué onda La distracción Quizás? ¿Era eso? Sí Revisa la pista Que has encontrado Vaya Cuántas misiones Busca la tumba De todos Sigue las pistas Vaya Vaya Me encontré Lo que estaba buscando ¿Verdad? Pero salieron Otras secundarias Que hemos estado Leyendo Y bueno Se suma Y suma Más misiones secundarias Al menos Interesante lugar acá Muchísimas pistas Muchos tesoros Por ahí Y por allá Y bueno Hay muchas cosas Más por hacer Ya llevo 56 minutos Y nada Gente Me voy a despedir Desde acá arriba Lo primero Vamos Uno de estos A ver ¿Te permite Traer mejora de su visión? ¿Te permite Estarar mejora de consumo Eficiente Pero cuando Sigo más tiempo Sin necesidad De reportar Tiene tanta habilidad Para reparar Cosa que hay Una habilidad Deposito Que use componentes Durante la reparación Te permite La mejora Yo diría que este Te permite Instalar la mejor Dispensión de mina Puedo dejar Dejar Puedo dejar Mira a tu paso Siguiente Puede recoger Recompensas A tu alijo En cualquier refugio Tenerlo Dependiente Vale Nada más que mejorar En caso de Subragilidad Lo voy a Voy a ponerlo Solo Ok Jugándolo en privado Así que bien Gente Me voy a estar Despidiendo Llevo 57 minutos Bastante tiempo Este video Me ha dado Muchísimas vueltas Literalmente Y nada Gente Me voy a estar Despidiendo Con esta hermosa vista Y esa hermosa Caída de ese zombie Así que bien Like, comenta Suscríbete Y a la campanita Y lo veremos En el siguiente video Chau